¿Qué es la actriz Edith González? ¿Qué es la actriz Edith González? ¿Qué es la actriz Edith González? El personaje de Edith es con quien inicia la historia, es como el punto de partida, añadió. Fue su colega y amiga, Lorena Velázquez quien propició que la misma pudiera llegar a formar parte de esta película. En el largometraje. La intérprete de la telenovela Corazón Salvaje da vida al personaje de una pintora que logra hacer el retrato perfecto de una persona que nunca ha visto en su vida. Con Edith tuve una experiencia muy bonita, porque ella, evidentemente, tenía mucha más experiencia que yo en todo, contó Bárcenas. Para el director, Edith era una luchadora, muy entregada a su profesión porque a pesar de su estado de salud. Nunca dejó ver una pizca de flaqueza muy por el contrario le ponía pasión a todo lo que hacía. Edith estaba con la enfermedad cuando hizo la película, pero tenía una vitalidad impresionante. En todo momento estaba sonriendo. Tenía ganas de trabajar, de colaborar, de escuchar opiniones. Ella daba consejos. Sugerencias. Trabajar con ella era un elemento muy agradable en un equipo de trabajo, aseguró. Trabajar con ella era un elemento muy agradable en un equipo de trabajo, aseguró. Sugerencias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.